La Víspera de Rosh Hashanah Eso en realidad es la definición de existir. No debemos confundir la existencia con la vida. Vivir significa buscar los medios para que nuestro día a día sea significativo, con un propósito real, colmado de valores y contenido. Al dejar que los días pasen por delante de nosotros, disfrutando de placeres superficiales que nos llenan de emoción, pero que no perduran mucho. Con eso estamos existiendo, no viviendo. Vivir es placer duradero y pleno. Es llevar a cabo acciones que marcan una huella no solo en uno mismo, sino en la sociedad, en nuestras familias y amigos. Es cumplir con la orden que Dios nos dio de mejorar el mundo. Eso significa que estamos vivos. Para eso es que debemos pedir a Dios entonces que queremos vivir este año y no meramente existir. Dios quiera que seamos todos inscritos en el Libro de Vida para vivir una vida encaminados por el sendero de Dios que está lleno de valores, pleno de un sentido que trascienda lo meramente material. Que tengamos todos un Yanatová, un año bueno y dulce. ¡Suscríbete al canal!